Un homenaje y recordar que Béjar es un maestro, no solamente es un maestro sanmarquino, siempre pasaba por la escuela de posgrado de ciencias sociales y todos me dan muy buenas referencias del maestro, pero para mí es un maestro de la prisión y de muchos años, igual que Ricardo y Fonquén, y bueno, con Rolando somos compañeros que hemos comenzado juntos estos caminos, también hemos compartido la prisión, de tal manera que cuando hubo la división del partido en el año 63, se dijo, bueno, a ver quiénes van al campo y quiénes, entonces los que eran más preparados, combativos, Rolando se quedó en la universidad y nosotros, bueno, pasamos al trabajo clandestino y dejar la universidad. Bueno, entonces ahora tengo varias cosas, no sé qué decir, bueno, solamente conocí a Héctor en mi casa, no sé si él se acordará, en el centro de Lima, que todos conocen, bueno, los viejos, ¿no?, en el callejón del Girón Junín, que Héctor cuando vino de Bolivia habrá sido en enero o febrero del 64, y justamente mi casa era contacto oficial del partido, yo antes, la división fue en noviembre del 63, y toda la Comisión de Organización de la Juventud pasó a ser parte de la Comisión de Organización Nacional, y el secretario general era, bueno, todavía no era secretario general, pero era el camarada Soria, que está muy mal, no ha podido venir, pero, bueno, abreviando, ahí llegó Héctor y tuvimos el honor de conocer y conocer también a Ana María. No voy a contar la anécdota del jabón Pons, que esas cosas me han cortado el tiempo, pero sí debo decir que, aparte que estuvimos en San Quintín, en, estuvimos en San Quintín el 66, y estuvimos después en Lurigancho, y allí en Lurigancho, debo decir que Héctor me sorprendió, es un gran pintor, igualito que el compañero Simón, que a pesar de la división, nosotros cuando estuvo preso, fuimos a verle, y saludarle también era un pintor. Entonces, el arte dice mucho de la, de su personalidad. Y, bueno, haciendo un salto, estuvo una segunda vez para retomar el contacto con el partido y el trabajo, y ha sido en los años 90, debe haber sido, que tuvimos un encuentro con el camarada Moreno, pero ya no en el centro de Lima, sino en Matute. De tal manera de que Héctor es, es, me da mucha alegría de estar aquí y poder, este, reafirmar mi afecto. Bueno, tenía que hablar de varias cosas, pero hay dos temas, ¿no? El primer tema es la parte de la historia de las guerrillas. Les pido que estén presentes, este, va a salir publicado su libro, ya tiene fecha en septiembre, ¿no? La presentación va a ser en septiembre, haremos la debida difusión, donde Héctor, este, hace, pues, este, el retorno a la guerrilla. Esto es, el título dice mucho para mí. Y no quiero hablar de ese tema, quiero hablar de Héctor intelectual y un poco de Héctor político, porque todos lo conocen. Aparte de intelectual, bueno, ya dije su rol. Él es muy conocido a nivel nacional y su texto es muy utilizado sobre justicia social. Tiene varias ediciones. La de Rama ha publicado una quinta edición, de tal manera de que ese texto es un texto que, bueno, no sé si ganará mucho dinero, pero por lo menos en fotocopia corre. Corre, corre. Yo siempre lo pido a mis alumnos y eso es importante. Aparte de los libros que él ha hecho sobre la guerrilla del 65, es premio Casa de las Américas, ¿no? Es premio de Casa de las Américas en ensayo y justamente, bueno, aparte de eso, ya veremos el día que estemos en esta presentación. Y hay dos cosas que quiero hablar, aparte del libro que hizo de balances que no los he leído, por eso que no los, no los, esto los conozco, pero la verdad he hecho un balance sobre la acción de la revolución militar, que sí es un tema muy importante, pero él dirigió durante muchos años la revista Socialismo y Participación. Mucha, es una revista muy importante y todo lo que era el trabajo internacional con el camarada Fungi, que ahora la biblioteca lleva su nombre, estábamos pendientes del estudio. Y después, en ese tiempo que yo era de la Secretaría Internacional y trabajaba, siempre iba a verle, aunque pocas veces nos veíamos, pero yo personalmente iba a dejarle el periódico a la sede del CD, ¿no? Y no, del estudio aquí en la avenida Persing, ¿no? Bueno, y lo mismo que el doctor Chanamé también, o sea que yo conocía la casa de todos los dirigentes porque era mi trabajo repartir el periódico, que en esa época era clandestino. Nosotros siempre hemos tenido una vocación por la clandestinidad. Bueno, sí, pero en realidad éramos clandestinos, pero esa es otra historia porque hacíamos trabajo abierto. Bueno, entonces les recomiendo, revisen cualquier tema que quieran, van a encontrar. Trabajo internacional, van a encontrar. Hoy día he separado una lectura y está despegado, ya eso lo aprendió Héctor, porque ya su segundo libro, que él mismo lo ha editado, ya es cosido y ustedes lo pueden abrir y pueden fotocopiar. Nada, y aparte que él deja que sus libros se puedan recoger en la web, ¿no? De tal manera de que, bueno, no sé, los nuevos seguro que no, pero ahí pueden entrar a la web, Héctor Béjar, y bajar los libros. Este libro lo quiero mucho, hicimos un comentario con Linda en un momento, y francamente se los recomiendo, porque ya no tengo más tiempo de hacer el comentario que quería, pero tengo orgulloso una dedicatoria que me hizo con cariño Héctor, y que, bueno, francamente es una revaloración de la historia que es muy, muy importante, mito y utopía, francamente que es importante leer. Bueno, y después seguramente que todos ustedes han visto, uno, la agenda global, y en esta agenda global, Héctor, pues como siempre, no solamente un nacionalista, sino un internacionalista proletario, tocando temas nacionales, y en estas columnas, que todo el mundo habla de Inglaterra, por ejemplo, en esta oportunidad, ya no lo veo, no sé si seguirá saliendo, o es que Héctor, como ha estado un poco enfermo, pero bueno, el motivo del homenaje es la alegría de tenerlo aquí, de tal manera de que de Héctor hay mucho que hablar. La otra cuestión que quería hablar es de Héctor Político. En Héctor Político, bueno, aquí tengo bastante, ¿no? Y yo era muy amigo del doctor Roel, y éramos profesores en San Marcos, pero él decía, yo no comprendo, ustedes me invitan a unir, yo era clandestino por si acaso, pero hacía todo el trabajo de relaciones públicas entre el 80 y el 87, y en el 87 recién salía la luz abiertamente, ¿no? Entonces al doctor Roel lo llevábamos a conferencias ahí al local del UNIR, decía, no comprendo, ustedes me están atacando allá en la universidad, me han votado, pero aquí me invitan, ¿no? Bueno, entonces el doctor Roel me contaba mucho, porque yo siempre me interesaba por la historia del partido, y me contó de que Héctor fue ese director del periódico Unidad a la edad de 19 o 20 años. Entonces, es importante, ¿no? En mi tesis tengo que hacer una entrevista que he decidido hacer para tocar este tema, ¿no? Y el otro aspecto que podríamos en realidad tocar, pero solamente quiero hacer una cuestión muy importante, ya que habló de la amnistía Ricardo, somos amnistiados en la misma fecha, junto con Hugo Blanco, ¿la foto, dónde está la foto, la foto de Héctor en el día del discurso en la amnistía? ¿No la han puesto? Ahí hay una foto histórica donde está Rosita Larco, compañeros Tauro, su mamá. Bueno, efectivamente hay que rendir homenaje a esos compañeros, así como las que nos llaman la comida, las compañeras que nunca dejaron de luchar por la amnistía, no, uf, era un frente muy grande, y ahí hay que rendir homenaje a, bueno, Rosita Larco, Jacqueline, las compañeras Carmen, bueno, las dos Carmen, todos los compañeros que lucharon por la amnistía. Pero les voy a hacer una confesión, en todo caso una pequeña discrepancia con... No, no es que dejaron de luchar, la lucha siguió ese año, porque nunca se paró, pero ese año cuando ya la gente estaba menos desanimada, hubo la amnistía. ¿Qué ha pasado? Entonces, esto es una cosa que yo quiero hacer una revelación, pero no sé si es verdad, Héctor me tendrá que decir si es verdad o no. Hace poco le conté a Jan, que siempre me comunico, Jan Luz, que he escrito la historia, que les recomiendo, le conté que iba a ver un homenaje a Héctor, y me dice, oye, caramba, ¿cómo es eso, Patria Roja, que siempre peleó y atacó a Héctor? Porque saben, pues, de que en realidad él fue el primero que planteó abiertamente un apoyo al gobierno militar en la época de la lucha revolucionaria, y yo le contesté a Jan, no, yo nunca estuve criticándole, ni me enfrenté, ni nada, respecto a Béjaré, más cuando hicimos la película de Deciré, lo invité. Quiero aclarar que esa frase, Cetí, que se atribuye a Deciré, padre que habló en su casa, no se refirió a Héctor, se refirió al gordo Maita, del MIR, ¿te acuerdas? Del MIR que fue justamente en París, pero Deciré era, pues, este, y eran los compañeros que fundaron el Comité de la Víctima de la Represión en Francia, habían cuatro premios Nobel ahí, querían mucho a Héctor, ¿no? Y además, este, Gérald, que era anarquista, este, estaba muy, este, muy orgulloso, porque el primer anarquista después de 30, 40 años que hubo en el Perú, este, fue Ricardo, perdón, Héctor. Y Héctor publicó, recuerdo, un artículo, pensé en Ricardo por el MIR, porque el, este, los compañeros del MIR dirigía la Federación de Estudiantes de la Agraria, que por primera vez la Agraria asumía posiciones en la FED. El gordo estaba Pongo, estaban los compañeros, este, que, incluso, bueno, la historia no me da tiempo, pero ellos sacaron en mi miógrafo un texto de Ricardo que fue noticia nacional a todo el mundo. Hoy Héctor, la anarquista, ¿no? Entonces, este, bueno, Héctor y ya después Miguel Tauro, también anarquista, y ahora todos los jóvenes los veo que son anarquistas, ¿no? Ahí voy siempre por la cuadra 5 de la avenida Arequipa, y ahí en la noche, los días sábados, están todos los anarquistas, y están todos de negro. Bueno, entonces Héctor, este, pasó un salto muy importante, apenas después de la amnistía. Pero el debate fundamental era respecto al gobierno militar, ¿no? Porque cuando hubo la amnistía, en realidad, bueno, a mí me llamó Velasco, a través de Ismael, que era asesor del COAP, Ismael Frías, y me ofreció, y me dijo, mira, yo nunca he visto ningún militar que haya salido de un tiroteo y que haya regresado, ¿no? Y a ti tengo un compañero que felizmente fue testigo de esa acción, creo que tenía 15, 14 años, ¿no? Cuando hubo ese tiroteo, y Velasco me mandó a llamar. Y yo le dije, yo sí estoy dispuesto a trabajar en un organismo de lucha contra la CIA, que si había eso. O sea, yo tenía, en realidad sabía que Velasco quería luchar contra la CIA. Y entonces, en ese momento, yo le dije, yo acepto, pero la única condición que mi partido me dé permiso, no, pues tiene que mandar una carta, bueno, ya, por eso no acepté. Pero le pedí favores a Héctor, mi cuñado trabajaba en Cooperación Popular, y lo votaron porque hubo cambios, como siempre, desapareció y todo formó el cinamos, y en ese comité organizador estaba Héctor, y Héctor me ayudó sin ningún resquemor ni nada. Nos hemos visto después varias veces en los eventos de relaciones internacionales. Y, bueno, esto quería señalar, que no hubo en realidad una ruptura sobre este punto, y además mi partido, Partido Comunista de Perú-Patria Roja, después de tiempo hizo un balance, y ya todos están testigos, Rolando hablará de eso, de una rectificación al respecto, pero la revelación que quiero hacerles es de que, entre las cosas que hablé con el Gordo Frías, me dice, bueno, él me adelantó, me dijo, mira, esta es una cosa para ti que quiere Velasco, pero me dijo, hay un organismo que se va a organizar de masas, de trabajo popular, y ahí van a entrar los demás. Y, bueno, sin último caso puedes entrar ahí, pero ya les conté por qué no entró. Pero ahí Ismael me dijo de que Héctor no había querido salir de la cárcel si es que no había la amnistía general. Y ya, Héctor lo dirá cuando él hable, pero esa es una cosa que me dijo Ismael, y ahora después de tantos años ya puede decir la verdad. Pero todos sabíamos, ¿no?, en realidad, que era posible, porque Ismael pasó un tiempo con nosotros en el... y no solamente pasó, debatíamos, hasta Ismael estaba, no, hasta Abimael estaba, pero Abimael nunca quería discutir. Una vez nomás habló, pero lo demás era polémica, ¿no? Entonces, este, me dijo Ismael Frías de que la amnistía se debía, y mi mamá era hincha de Velasco, porque no le había dado la amnistía. Bueno, yo creo que ya me pasé el tiempo. Ya, gracias. Bueno, Héctor, muy contento de que estés con nosotros. Gracias. Muchas gracias, compañero Gerardo Benavides. Y nos hemos tomado la libertad de proyectar una imagen del PowerPoint que nos remitió el compañero Héctor B.